Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sálvame maestro, sálvame que perezco Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Mi Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Mi Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Me libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música Música Mi Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro, puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero lo que tú hiciste conmigo Te libraste de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Música 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 Y Jesucristo confío en ti, porque tú me amaste primero Fuera de la muerte en el oro cenagoso y ahora vivo para ti Ahora vivo para ti Música 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 Mi vida en este mundo hay muchas tribulaciones pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice confío en Jesús Pues su palabra dice confía en mí y no se turben nuestros corazones Música 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 A veces mi vida sin consuelo y sin paz pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a Jesús Pues su palabra dice vengan a mí todo lo que esté cargado yo estaré descansar Música 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 A veces mi vida sin consuelo y sin paz pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a Jesús Pues su palabra dice vengan a Jesús Música 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 A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar A veces mi vida sin consuelo y sin paz Pero siempre confío en Jesús Pues su palabra dice vengan a mí Todo lo que esté cargado yo os haré descansar Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Señor dame más fuerzas Señor escucha mi ruego Tú eres mi única esperanza La esperanza de mi vida Grupo de danza Pacto renovado de Roque Sexteña Y grupo de danza Pacto eterno Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Salmos capítulo 138 versículo 1 y 3 Almanza mi Rey Salmos capítulo 138 versículo 1 y 3 Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te alabaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre oh mi Dios Salmos a tu nombre oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad A pesar de la enfermedad Él me dio vida Y vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas de Dios Gloria a Dios Para el pastor Lucio Alvarez De Pampa del Indio El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida Por siempre te amaré El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida Por siempre te amaré Música Música El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida Por siempre te amaré El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida Por siempre te amaré Alabanza mi Rey Música Te amaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Te amaré con todo mi corazón Delante de los dioses cantaré Salmos a tu nombre oh mi Dios Salmos a tu nombre oh mi Dios Exaltaré tu poder y majestad Música A pesar de la enfermedad Él me dio vida Y vida en abundancia Como su palabra lo promete Promesas a tu nombre oh mi Dios Para el pastor Lucio Álvarez De Pampa del Indio El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida Me has dado vida por siempre te amaré El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida por siempre te amaré Música 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 El día que caeré me respondiste El día que caeré me respondiste Has dado fortaleza a mi alma Confía en tu nombre oh mi Dios Me has dado vida por siempre te amaré Música 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 Al señor yo le quiero servir Música 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 servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. ¡Gracias! Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. Al señor yo le quiero servir, entregarle mi vida a él, hasta el día en que tenga que partir, y por siempre es un hombre de alabar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. He peleado la batalla oh señor, le diré mi carrera terminó, y también he guardado la fe, solo espero que me vengas a llevar. Aunque mucho lo tengan por muerto. Aunque otros digan que es puro puerto, la iglesia sale al frente y declara, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. ha resucitado. Él vive, Él vive, no está muerto, ha resucitado. Aunque muchos lo tengan por muerto, Cristo vive, ha resucitado. Aunque muchos lo tengan por muerto, Cristo vive, ha resucitado. resucitado. resucitado, 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 entre los muertos con autoridad. resucitado, 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 resucitado. Él vive, Él vive, no está muerto, ha resucitado Él vive, Él vive, no está muerto, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto, Cristo vive, ha resucitado Aunque muchos lo tengan por muerto, Cristo vive, ha resucitado Resucitó, resucitó, tendré los muertos con autoridad Resucitó, resucitó, tendré los muertos con autoridad Resucitó, resucitó, la tumba está vacía, resucitó Vamos, 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 vamos todos con las palmas arriba Él vive, no está muerto, Él ha resucitado Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que reina por los siglos Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que vive, al que reina por los siglos Por eso gozoso yo le canto, yo le alabo, yo le exalto y remolineando Al que vive, al que reina por los siglos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor Aleluya, rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón Libre, libre, libre por tu amor Libre, libre por la salvación Libre, libre, libre por su amor Libre, libre por la salvación Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Ahora vivo alegre, cantándole al Señor Mi vida peregrina Mi vida peregrina, de pronto pasará Mi alegre con los ángeles mi alma volará Mi alegre con los ángeles mi alma volará Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz Con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna Desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Me guarda con poder Él está sobre mí Me guarda con poder Cristo me guarda con poder Música 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 Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz Con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder Él está sobre mí, me guarda con poder, Cristo me guarda con poder Música Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Música Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Levántate pueblo, ya viene tu rey, viene en una nube con grande poder Cristo viene pronto, por segunda vez, y nos llevará a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Jerusalén, 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 a la nueva Jerusalén Gracias por ver el video. 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 Gracias.